A nivel nacional el Cuerpo de Bomberos cuenta con más de 300 nuevos agentes para fortalecer al recurso humano y así atender las diferentes emergencias que se puedan originar. De estos, 17 formarán parte de la estación del departamento de Morazán. Comentarles que el 28 de abril fue la grabación de los nuevos elementos, 306 elementos a nivel nacional. Morazán no podía ser la excepción. Hemos recibido a partir de abril 17 nuevos elementos, los cuales se integran a los elementos que teníamos. Estamos ahora organizados en cuatro grupos, ocho elementos por cada grupo. Son elementos que vienen a sumar al accionar de la institución, vienen a apoyar de una forma increíble. Todo el trabajo que vamos a realizar y creemos que ahora que tenemos recursos, pues la respuesta va a ser mucho mejor. Cabe mencionar que el Cuerpo de Bomberos de Morazán también apoya a otros departamentos en caso de emergencia. No solamente vemos el departamento como tal, sino que en ocasiones nos toca apoyar a San Miguel, sobre todo Santa Rosa de Lima, en la parte de la Unión. Y específicamente el recurso humano había sido como el talón de Aquiles de la institución. Sin embargo, gracias a Dios y pues digamos a las gestiones del gobierno, se haya podido en este caso obtener estos nuevos 17 elementos. Y así pues en cada una de las estaciones a nivel nacional ha habido un refuerzo de personal para poder trabajar en las diferentes emergencias. Saúl Alvarenga es uno de los nuevos agentes del Cuerpo de Bomberos, quien nos expresó que ya está listo para ejercer su labor luego de tres meses de capacitaciones. Bueno, pues para mí es un honor servir ya al Cuerpo de Bomberos, ya que se nos ha dado esta oportunidad y pues gracias a Dios pues estamos aquí ya ejerciendo este trabajo que es muy bonito. Y pues aquí estamos para cualquier emergencia pues a la orden. ¿Cómo ha sido el proceso? Pues el proceso, gracias a Dios, fíjense que ha sido muy bueno porque fueron tres meses que estuvimos ahí en capacitaciones, en ejercicios y gracias a Dios pues es muy bueno. Se nos ha dado ya un equipo personal para poder ejercer un mejor trabajo. Ahora el Cuerpo de Bomberos de Morazán contará con 33 agentes. Cabe mencionar que esta es la segunda fase de modernización de dicha entidad. La siguiente consistirá en equipamiento y mejoramiento de la infraestructura de estaciones a nivel nacional. Camarógrafo Luis González, edición Enrique Hernández, Romeo Chicas, Noticiero Telemas.